Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Seguir con paz, Señor, Señor, seguir sin desmayar, Señor, buscando cualquier altar, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Seguir con paz, Señor, seguir sin desmayar, Señor, buscando cualquier altar, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar a Dios. Amén.